What up, soy Chas D de Coruña Criminal, si es aquí quiero mandarle un fuerte saludo a mi hombre Holy Shit, men, a mi hombre Lock, 156, Ludo Boy, Ludo Gang, not that shit, you know. Wuh, 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 wuh. Ya, 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 ya sabes que pasa con Holy Man, es Holy Man, libertad para todos, like Christian, deja que te diga. Wuh, 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 wuh. Si, 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 si me ves notándome te asustas, tu te asustas, están todos notándose y tu no, te voy a decir que. Siempre doy en la diana, la diana Me dicen Holly dos pistolas en Kelly, dos pistolas Y ya sabes que siempre le doy al blanco, al blanco No me hace falta saber que estás contando, que me estás contando Podrías apagar ya esa maldita chusta, eres chusto Yo estoy en la cocina bebiéndome un zumo, bebo zumo Holly, esa energía sale del zumo, sale del zumo Y ya sabes que tengo soa aún sin zumo Sabes que cuando me ves dices Ya sabes que pasa con Hollyman, es Hollyman Libertad para todos, Light Christian, deja que te diga Si, 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 si me ves notándome te asustas, tú te asustas Están todos notándose y tú no, te voy a decir que Y si me ves rulando, yo rulando en el car Tú y ellos ya saben como Holly rula Y si me ves probablemente lo luzca bien Si esto te hace dudar, no dudes, soy yo no tú, ¿ok? Ahora por siempre sonrisas, yo ya reía sin risas Te juro que me río, siempre me río por risas Hollyman, ya sabes quién es, eh Sabes que cuando me ves dices Ya, 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 ya sabes qué pasa con Hollyman Es Hollyman Libertad para todos, Light Christian, deja que te diga Si, 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 si me ves notándome te asustas Tú te asustas Están todos notándose y tú no Te voy a decir que Que puta risa Que puta risa Que puta risa Que puta risa Holiday, 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 Holiday Game, 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 game